del SoFi, que es un patrocinador, ¿verdad? Tal vez uno lo da por entendido y uno cree que todo el mundo lo sabe, pero no necesariamente, ¿verdad? ¿Por qué los estadios cambian de nombre? Ayer estábamos hablando con nuestro querido Fight, nuestro productor del Staples Center, aquí del estadio de los Lakers de Los Ángeles, que ya no se llama el Staples Center, pero que todo el mundo le sigue diciendo así, o mucha gente le sigue diciendo así. El SoFi, entonces, es una empresa financiera, ¿verdad? Básicamente, es una empresa financiera que, pues, tuvo el buen gusto de patrocinar semejante estructura, que hasta cuesta, ¿verdad? Cuesta como agarrarle la forma, en primera instancia. No parece un estadio. No parece un estadio. Por fuera, ese techo impresionante, o sea, usted, no sé, un platillo espacial gigante. Que aquí no hay techo retráctil, aquí lo que hay es una cubierta, por el asunto de las temperaturas. Sí, pero tiene entrada de aire, como lo pueden ver, o sea, sí, sí, ahí ingresa obviamente todo el aire. Esto es un estadio relativamente nuevo, esto es un estadio del 2020, finalizado en 2020. Claro. Lo terminaron en cuatro años. Sí, y porque la llevaron suave, como decimos. Incluso, este estadio tiene la historia esa, bueno, la empresa como tal y el estadio, el estadio como tal tiene un dueño, tiene obviamente una junta directiva y todo, pero tiene un dueño. Y este estadio estaba preclasificado para albergar la final de la Copa del Mundo, recuerden ustedes. Luego se da por descartado porque había que hacerle unas cuantas modificaciones, según FIFA, y el dueño del estadio no quiso. Así que, pues no, simplemente no va a estar en la Copa del Mundo un estadio de semejante belleza. Eran dimensiones de cancha. Lo que había que detallarle, pues, al terreno de juego. Bueno, aquí estamos, ya instalados desde ayer en la noche. Hoy hubo una actividad de selección. La selección está entrenando a doble sesión. Hoy en la mañana, de hecho muy temprano, acá a 7.45 de la mañana, se da la convocatoria para atención de medios con el director de selecciones nacionales, con Claudio Vivas. Ya en algunos minutos vamos a ir con Andrés. Pero con Claudio Vivas quedan cosas, Cristian, que hoy en fútbol por dentro lo hablábamos, citado. Y profundizábamos de que lo que ha dicho hoy Claudio Vivas, me parece que por estar tan bajo el ambiente de selección todavía, por no estar todavía la gente tan conectada con selección, porque faltan algunos días para el debut contra Brasil, no se dimensionaron. Pero que dependiendo de cómo la selección camine en esta Copa América, se haga tomar para bien o para mal. Hoy Claudio Vivas saca pecho con la selección de Costa Rica. Hoy Claudio Vivas dice, aquí no venimos con discursos mediocres de hablar de un equipo que viene a aprender, sino que, ok, venimos a aprender, pero venimos a competir. Venimos a buscar resultados. Y ese fue el enfoque principal hoy de una conferencia de prensa amplia con el director de selecciones nacionales, que tenía rato de no conversar con nosotros, sobre a qué viene la selección a la Copa América. Que es la gran pregunta. ¿A qué viene? Bueno, la mayoría, hoy hacíamos un sondeo en la previa de la conferencia de prensa, la mayoría dice, bueno, a aprender, bueno, a crecer, bueno, a darle rodaje a estos futbolistas, a competir tal vez, pero no a clasificar. La mayoría ha enfocado ese discurso. No, Claudio Vivas hoy dice, no, vamos a buscar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa América. Sí, que por lo menos queda en el discurso, porque sabemos que hay una realidad palpable, indiscutible, de una distancia muy grande hoy de Costa Rica, especialmente con respecto a Brasil y Colombia, que Colombia está en un nivel top, espectacular, el equipo de Néstor Lorenzo. Pero por lo menos en el discurso, yo creo que tratan de ser responsables, quizás, y decir, bueno, somos una selección, estamos en Copa América. Creo que una selección en Copa América no puede decir, venimos a que el equipo siga creciendo. Creo que no se ajusta a los parámetros del torneo. Y además, esto siempre es un mensajito que llega a los jugadores. Públicamente se dice, venimos a competir, venimos a, vamos a hacer lo posible para clasificar. Si usted da un discurso muy livianito, que pase lo que pase, entienda que estamos en crecimiento, eso puede relajar hasta el mismo grupo, decir, ¿sabe qué? Si nos va mal, no pasa nada. Y yo creo que por ahí puede venir la indirecta. Sí, incluso uno revisa cualquier ranking, algunos muy serios, como por ejemplo, Softscore pone a Costa Rica de último, ¿no? Con posibilidades. El otro día, Mr. Chip pone a Costa Rica de penúltimo, solo Bolivia de último. Y no por cosas antojadizas, sino por estadísticas. Costa Rica en realidad tiene pocas posibilidades en esta Copa América de trascender. Pero usted, matemática, te cuesta. Con un 68, lo redondeamos a 70, con eso no la vamos jugando. No la vamos jugando, tranquilo. Se saca un 40. Si le decís eso, se saca un 40. Porque exactamente, lo relajas, haces que se esfuerce aún menos, pero si por lo menos el discurso hacia afuera es de compromiso y es comprometedor para los futbolistas, pues está claro que se van a lograr mejores cosas. También está claro que el discurso hacia adentro, me imagino yo, del cuerpo técnico, tiene que ser muy sensato y saber exactamente qué cosas analizar. ¿Sabes qué percibo hoy yo de lo de Vivas? Vivas le da como vuelta al clic, porque yo he percibido que mucha gente habla de las posibilidades de la selección en la Copa América enfocados en un tú a tú. O sea, de que Costa Rica va a ir a un tú a tú contra Brasil y contra Colombia y contra Paraguay. Y no necesariamente, hoy hay un mensaje ahí como solapado de, ok, vamos a ir a competir, vamos a tratar de clasificar. Es que el cómo es la gran pregunta, el cómo es donde trataremos de sorprender, ok, con un equipo replegado, con un equipo defensivamente correcto, con un equipo estudiando dónde hacerle daño al rival. O sea, toda esa serie de elementos, ahí es donde yo recibo un mensaje de, ok, vamos a tratar de competir, pero con nuestras herramientas. Es que... Si hay que competir con palos y pico, vamos a competir con palo y pico. Por eso, yo creo que un poco para que todos nos entendamos y para que el televidente y la gente entienda. Por ejemplo, Costa Rica, voy a poner un ejemplo, esto es una especulación, Costa Rica puede perder 3 a 0, pero vos ves que la línea de 5 rígida, con la que creo yo vamos a salir, con los dos volantes casi que marcadores, que creo yo vamos a salir, funcionaron bien, y vos dices, ¿cómo van a funcionar bien si perdimos 3 a 0? Bueno, revisarte esos tres goles, esa jugada que hace Vinicius, no lo detienen, ¿me entiendes? Entonces... Lo que pasó hace poco, aquí en esta misma ciudad, en el policía contra Argentina. Por ejemplo, claro. Un derrota en esa uno, donde yo creo que ningún tico arrugó la cara, sino que dijo, mira, y le descompetimos, y el primer tiempo íbamos ganando 1 a 0, había una superioridad clarísima, pero no fue un equipo desarmado, no fue un equipo haciendo el ridículo en la cancha. Y Cristian, y por ejemplo contra Argentina, que es lo mismo que yo evaluaría. Caramba, tuvimos dos oportunidades y metimos una. Bueno, ahí no está mal. O tuvimos, resulta que tuvimos cuatro, y fallamos todas. Bueno, o sea, sí está mal, porque ante estos equipos no puede fallar tanto. Esas son las cosas que yo creo que tenemos que evaluar. El marcador, el marcador es otra cosa, y ya lo del marcador es muy difícil. Para mi gusto, yo creo que todos lo sabemos. Que ahí es donde yo insistía mucho en que no podemos evaluar la realidad de la selección basados, le voy a poner un caso muy específico, en los últimos dos partidos de eliminatoria mundialista. Son partidos que para mí entran en otro saco. Por rival, por la cancha, no hay comparación. Incluso Cristian, funcionamiento. O sea, no podés estandarizar el funcionamiento de la selección basado en tus últimos dos partidos de eliminatoria. O sea, el funcionamiento va a ser distinto, y la disposición del equipo va a ser distinto. ¿Qué les parece si vamos con Andrés? Vamos. Andrés Chávez, muy bien. Está en el hotel de concentración, de selección de Costa Rica. Ya vamos a ir también con Tomás, con Martín. Hoy es un día de mucha actividad. Ya más adelante vamos a tener Irene también, con la presentación de Johan Venegas. Pero Andrés está en un hotel de la selección. La selección ha entrenado doble. Hoy ha sido un día de fotografías de Comebol. Oficiales del torneo. Las fotos oficiales del torneo, el doble entrenamiento, algunas actividades meramente administrativas y logísticas. Y también reiteramos de la atención de Claudio Vivas, el director de selecciones nacionales. Con vos, Andrés, hasta el hotel de concentración de la selección de Costa Rica. Adelante. Mi querido Monte Cristian Tao, el gran saludo para ustedes y para todos los amigos de Tigo Sport Noticias. Nosotros desde otro sector de Los Ángeles, precisamente a las afueras del hotel de concentración de la selección nacional de Costa Rica en este ya primer día de seguimiento de la tricolor previo a su debut en esta Copa América-Estados Unidos 2024. Este hotel que se encuentra en Culver City a cuestión de 20 minutos del SoFi Stadium, el imponente reducto donde Costa Rica tendrá su debut el próximo lunes ante la selección de Brasil. Bueno, acá mismo, hace algunas horas, muy temprano en la mañana, don Claudio Vivas atendió a los medios de comunicación al director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y dejó frases muy interesantes. Así que, de inmediato, vamos a repasar esta nota y sobre todo enfocado en la competitividad de Costa Rica en esta Copa América. Se sabe que son rivales de gran calibre, Brasil, Colombia y Paraguay, pero más allá de derrotas que dejen sensación de que se compitió, don Claudio Vivas quiere que se deje de lado un poco esa mediocridad y que ya ahora sí empecemos a ver resultados, por supuesto, con un poco de entendimiento de la realidad de una selección muy joven en esta Copa América. Así que, de inmediato, vamos a revisar esta nota con don Claudio Vivas, el director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Estamos acá para competir en la Copa América. Tenemos que salir un poco del conformismo, decir, no, bueno, hicimos esto bien, la próxima será no venir solamente, decir, ah, hoy jugamos bien, pero perdimos, hoy jugamos bien, pero perdimos. Nos gustaría poder pasar de fase, nos gustaría poder crecer en la Copa América. Hay que tener tolerancia y paciencia. Alguna vez vamos a perder, pero les puedo asegurar que se están rompiendo el alma para dejarlo mejor por el país y por la selección. Hay que empezar a pensar en el futuro, no vivir tanto del pasado, hay que empezar a construir hacia adelante. Es una selección que hoy está en el ranking de valores. Somos la décimo quinta en valores de mercado. Nosotros pretendemos estar más arriba. Sabemos y respetamos mucho lo que hay enfrente, sabemos y respetamos mucho el valor económico que tienen cada uno de los jugadores, pero nosotros representamos a un país, a una selección. Con este cuerpo técnico no jugamos a media, a pleno, vamos a pleno, vamos a pleno. Con el psicólogo estamos trabajando con esa parte que es muy importante para que los jugadores también, entre comillas, se la crean, que puedan ser importantes y que sin faltar el respeto a nadie, adentro de la cancha, tratar de faltar ese respeto. Y por eso es que queremos llegar a una buena versión, no quedarnos solamente en el intento. Bueno, ahí teníamos esta nota con Don Claudio Vivas en esta conferencia de prensa muy temprano en la mañana, hablando precisamente de esa competitividad que va a tener la selección de Costa Rica y que ya empecemos incluso a ver resultados y exigirle un poco más, claro, entendiendo que es una selección muy joven, de hecho la más joven de esta Copa América. Otros detalles importantes que ha dicho el señor Claudio Vivas fue a ver anoche a Adrián Alonso Martínez, jugador del New York City de la MLS, jugó acá ante el LA Galaxy y bueno, habló sobre esta confirmación que lo fue a ver anoche y también hablando del tema de los sparrings es que se va a involucrar a esta concentración como sparring el sobrino de Pablo Wanchot, Matías Wanchot va a estar acá en esta concentración como sparring, se va a unir después de que termine un torneo que está jugando acá precisamente en la localidad. Así que compañeros, nosotros acá desde las afueras del hotel de concentración de la selección y vamos a seguir dándole este seguimiento paso a paso de Costa Rica previo a Suebot el próximo lunes ante la selección de Brasil y volvo con ustedes allá en otro sector de esta ciudad estadounidense como es Los Ángeles. Muy bien, gracias Andrés Chávez, hotel de concentración de Costa Rica. Que está muy cercano aquí al estadio. Está muy cerca. Todo quedó en la misma zona. El aeropuerto, el estadio. Sí, exactamente. Incluso creo que Brasil también quedó cerca. Brasil que llega en... Dentro de un rato. ¿Qué hora y media? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Hora y media vamos a tener en algunos minutos también contacto con José Ramírez que está desplegado en el hotel de concentración de la selección brasileña. Es porque eso sí va a acaparar mucha prensa. De hecho, que llegamos a retirar la credencial ya... Había una muy buena cantidad de prensa brasileña. Donde esté Brasil, donde esté Brasil, o sea, la selección de fútbol de Brasil, el scratch de oro, en cualquier parte del mundo, es una revolución. Sí. Eso es indiscutible. Que recordemos que ya... Vos estuviste en la Copa América el 95.